Ubicado sobre la Ruta de Paz, muchos se han de acordar de esta ciudad que le da la bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros que visitan Morazán. Queremos apostarle a lo que es el arte y la cultura para posteriormente articular esfuerzo con el Ministerio de Turismo, con las empresas que promueven el turismo en El Salvador para que nos consideren como un destino, una parada en la Ruta de Paz. Porque somos básicamente como corredor turístico, todos los turistas que van para la zona norte pasan primero por Gotera, pero nadie se queda en Gotera. ¿Y por qué no se queda? Porque no tenemos, o sea, no estamos promoviendo a qué poder mostrar. Es la cabecera departamental que por muchos años ha visto pasar a miles de turistas, pero ahora las autoridades municipales le apuestan a que Gotera tenga visitantes y que conozcan de su cultura e historia. Nosotros le apostamos en un momento determinado a hacer el Festival de la Semita. Ahí vamos a incluir gastronomía, arte y cultura. Entonces es una serie de situaciones, de eventos que tenemos programados que en su momento pues los vamos a dar a conocer. La idea es agradecerle a todos los medios porque nos han apoyado, porque en la medida que los medios de comunicación nos acompañan, en esa medida nosotros tenemos la oportunidad de poder dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro municipio en lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Otro de los proyectos son los festivales gastronómicos y las noches de los sábados alegres, que le ha dado otra imagen a la ciudad. Estamos promoviendo lo que son las tardes culturales alegres, acá en la Plaza San Francisco de Asís, contigo a la Iglesia Católica. Todos los días sábados de 7 a 9 estamos teniendo actividades para el entretenimiento familiar. Así es de que parte de la proyección con estos jóvenes es que en un momento determinado ellos van a estar haciendo su exposición de pintura en la plaza. Lo vamos a articular con otras actividades de carácter cultural en el municipio para poder así pues dar a conocer como una especie de Feria de Logros, qué es lo que estos muchachos han alcanzado, de dónde han arrancado y hasta dónde han podido llegar. Y como parte del rescate de la cultura y el arte, también a los niños y jóvenes les están enseñando talleres de pinturas. Estamos dando por inaugurado lo que es el taller de dibujo y pintura, el cual va a ser impartido por el arquitecto Juan Carlos Barabona, él es un pintor de arte plástico, se le llama, él va a estar a cargo de este curso. Vamos a tener un promedio de 80 niños jóvenes en cuatro turnos diferentes los fines de semana, dos turnos el día sábado y dos turnos el día domingo. Así es de que es una apuesta desde la alcaldía municipal apoyar lo que es el arte y la cultura y en ese sentido pues estamos arrancando este día con este proyecto. San Francisco Gotera es otro de los pueblos históricos del oriente salvadoreño. Fidel Fernández, así es mi gente.